Maravilloso, la autora Teresa Parodi, hoy interpretado en vivo aquí en la radio amigo Mauro por el grupo Angirú, para ustedes La flor en los bajos que suelen tener, aquí la esperanza no me ha abandonado pero ando extrañando charlar con los tíos recuerdo que el día de donde pedimos la huelga y tirme que todo no era bien Señora me digo, ¿cómo es que se vive con esa nostalgia tan grande? No sé, a veces parece que no me resigno, pero otras me ayudan a acordarme No sé, si ahora pudiera iría volando a verla quedarte a su lado otra vez No sé, si ahora pudiera iría volando a verla quedarte a su lado otra vez Mi madre me ha dicho que mucho ha cambiado Que todas las cosas se olvide y también Que apenas camino, por eso le escribo a ver si se alegra y mejor otra vez Recuerde mi abuela, no olvide que espero Que riegue sus blancas y vuelva a coser Que aquí mi nostalgia se cura tan solo si yo lo imagino tan cual la dejé No importa si te demes muchas razones Lo único cierto es que quiero saber Si riega mi planta, si me da los colores Si vuelan mis pasos al atardecer Y vuelo la dejo, recuérdeme un poco Aquí en Buenos Aires se empieza a llover No temeño llegar, recuérdeme una escuela La que sale ya sabe es que hay más Y los aplausos de la plantilla del aire La abuela Emilia, nada más y nada menos La autora se llama Teresa Parodi Para ustedes El grupo que se denomina Amigo Mauro Angirú En vivo aquí en la radio Instagram